Con mi Dios yo salvaré los muros, con mi Dios yo necesito me privaré, con mi Dios yo salvaré los muros, con mi Dios yo necesito me privaré. El aire está en mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de noche, en ese escudo la rota niña, en esta fuerza de mi salvación, mirando a la instrucción mejor. En el primer mercado, con mi Dios yo salvaré los muros, con mi Dios yo necesito me privaré, con mi Dios yo salvaré los muros, con mi Dios yo necesito me privaré.